Suplicamos por el respeto a la vida y a la integridad de nuestros familiares Angie, Dani, Arnold, Vladimir y Andrei, quienes estaban cumpliendo sus labores como servidores públicos. Nuestros hijos e hijas no tienen por qué seguir sufriendo la ausencia de sus papás. Ellos estaban trabajando. Exigimos su liberación ya. Clamamos por una paz, no una paz a medias, una paz completa. Exigimos su pronta liberación, ya sea por un corredor humanitario o cualquier otro medio. Exigimos su libertad ya. ¡Libertad ya!